hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más de bolivianita blogs un día más con ustedes para aprender un nuevo platito hoy vamos a preparar fricando de ternera con setas vamos a ver los ingredientes y bueno amigos aquí están nuestros ingredientes para el día de hoy acá tengo cinco filetes aquí tengo setas que acá es conocido como níscalos tenemos dos tomates una cebolla una copita de vino blanco un puñadito de almendras pimienta dos dientecitos de ajo una hojita de laurel harina sal y aceite lo necesario acá tenemos un caldo de carne perejil y ahora lo que vamos a hacer es ponernos a preparar bueno lo primero que vamos a hacer vamos a hacer pedacitos la carne como están ya cortaditas así finas vamos a cortarlo así en tres partes así así lo vamos a hacer toda la carne bueno enseguida vamos a poner sal vamos a poner los sal arroz y pimienta y pimienta y lo vamos a mezclar bueno ahora vamos a pasarlo por la harina vamos a hacerlo así y vamos a hacer pedir un poquito así vamos a hacer toda la carne cita Nuestra carne ya está Ahora lo que vamos a hacer es limpiar nuestras setas o níscalos Estas están sanas, miren Cuando se parte así y está biencito quiere decir que está sano Entonces estos negritos podríamos sacar un poquito Pero están sanos, este negrito de aquí no pasa nada porque es de la humedad Entonces esto ya estaría limpio Luego ya lo vamos a lavar Esto es otro que está sanito también Solo estos puntitos negritos nomás hay que sacarlo Y ya está Esto también está sano A veces cuando está malito pues hay muchos huequitos y hay gusanitos Así ya está Miren este tan grande Miren que lindo Es que acá nosotros nos vamos también a la montaña He aprendido a recoger las setas Y las que más me gustan son estas Acá tenemos las setas ya limpiecitas Ahora lo que voy a hacer es yo partirlas en trocitos Así Y así vamos a partir todas las setas Ya está cortadita las setas Ahora vamos a ir por la verdurita Vamos a picar la cebolla, el tomate y el ajo Bueno vamos a empezar a picar nuestra cebollita Yo la voy a picar como siempre Pequeñitos Ya está picada la cebolla Ahora vamos a picar el ajo, el ajo también lo vamos a picar en pequeñitos Bueno ya está picado la cebolla y el ajo Ahora vamos con el tomate Ahora lo que vamos a hacer es rallar nuestro tomate Vamos a rallar así tal cual Y ya lo tenemos todo listo acá Ahora nos ponemos a preparar Acá ya tengo ya el aceite calentando Y lo vamos a poner ya a las carnecitas Vamos a freír Bueno Bueno ahora vamos a dar la vuelta A ver Así Lo que he puesto antes ya le voy a dar la vuelta Así Ahora lo vamos a retirar Y así lo freímos la carnecita Una vez que hemos sacado la carne Yo el aceite con el cual hemos freído la carne Lo he escurrido acá Y le he colado Entonces esos negritos que deja la carne ya no está Ahora voy a sofreír aquí la cebolla y el ajo La cebolla y el ajo vamos a sofreír Hasta que esté un tanto blandita o transparente Una vez que esté así ya la cebolla blandita o transparente Vamos a agregar el tomate Igual vamos a dejar que se sofría un más Ahora vamos a dejar que se sofría un buen ratito Aquí tengo la sartén con un poquito de aceite Yo lo voy a saltear las setas o los níscalos Después de que se ha sofrí un buen ratito ya el tomate Lo voy a agregar La pimienta La hojita de laurel también Y esto ya estaría listo para poner nuestras carnecitas Y las setas también o los níscalos Ya están Esto ya está Ahora lo voy a apagar Bueno, ahora yo ya lo voy a poner las carnecitas Así Y echaremos todo el juguito también Y aquí es donde yo voy a poner el vino El vasito de vino Y vamos a dejar hervir durante unos 15 minutos Hasta que salga el alcohol Hasta que se evapore el alcohol Ahora lo que vamos a hacer es pelar las almendras Y luego lo vamos a moler Lo vamos a moler o triturar Como quieran decir Aquí tengo las almendras Y le voy a moler con un poquito de setas Para hacer un poquito espeso nuestro suquito El juguito que va a tener También le voy a echar un poco de caldo de res Caldo de carne Para moler Y lo voy a moler Bueno, después de 15 minutos Que ya ha hervido la carnecita Lo voy a poner las setas También le voy a poner caldo El caldo de la carne También pueden utilizar caldo de pollo Igual, no pasa nada Y yo también le voy a Y también le voy a poner Las almendras Que he molido juntamente con un poquito de las setas Y un poco de caldo Y esto es para que le haga un poquito más espesito El suco El juguito Esto sí que va a estar riquísimo Yo aprendí de hacer este platito En uno de mis trabajos Es mi jefa Que me ha enseñado de esta forma a hacer Pero también hay muchas formas de hacer Este delicioso platito Otros lo ponen también zanahoria Y muchos condimentos también usan Como el tomillo Y algunos condimentos más Ahora esto lo vamos a dejar hervir Un buen ratito más Y ya lo vamos a estar revisando siempre Y también lo voy a probar de la sal Porque esto la almendra Venía, era tostado Y tenía sal A ver, lo voy a probar de la sal Que tal está Falta un poquito Pero les cuento que está Delicioso Está riquito Riquito está Está riquito 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 Falta un poquito de sal Y vamos a poner un poquito más de caldito Porque esto va a hervir un buen ratito más Ahí Ahí ya está bien ¿Ves? No es muy caldoso Así tiene que estar Si quieren pues ustedes más caldoso Lo hacen más caldoso Como quiera Pero para mí Ahí Ahí ya está bien Está bien el suquito Como para sucar pancito también Y comer Ay Dios mío Ahora dejamos hervir esto Como unos 10 minutitos más O 15 Porque la carne ya hemos hecho hervir un buen rato Y al poner con el vino La carnecita también ablanda Y por último Vamos a picar perejilcito El perejil ya está lavadito Ya lo he lavado Vamos a picar perejilcito Finamente Bueno Esto ya está Nuestro frikando ya está Miren como está Está en su punto Así es como yo he aprendido a cocinar aquí Juntamente con mi jefa O sea Yo he aprendido de mi jefa Mi jefa cocina mucho Vamos a echarlo perejilcito también aquí Por último Le dejamos reposar un ratito Y ya yo ya lo voy a ir apagando ya Pero lo vamos a tapar Lo tapamos Y dejamos reposar un ratito Antes de servir Y bueno amigos Es así como me ha salido Este platito de fritando Con ternera y setas Espero que les haya gustado Mi forma y mi manera de preparar Y que también ustedes puedan prepararse Ahora lo que vamos a hacer Es probar Para saber que tal me ha quedado Bueno pues Vamos a probar este delicioso platito A ver que tal está Un poquito de juguito Unas setitas A ver Está delicioso Está riquísimo amigos Riquito está Bueno amigos Yo seguiré comiendo mi platito Hemos llegado al final Una vez más ya aprendiendo Otro platito más de acá de España Y amigos pues Este platito quiero contarles Que la que me ha enseñado Es mi ex jefa Que en paz descanse Que está en el cielo Una viejita Que siempre me enseñaba a cocinar Bueno amigos Me despido de ustedes Con mucho cariño Y besitos para todos No se olviden de suscribirse a mi canal Denle like También así No hay problema En mi canal Todo es bienvenido Adiós amigos Hasta la próxima Adiós Yo seguiré comiendo Mi platito riquito Mmm